En alianza varias instituciones de educación superior y de salud de Antioquia crearon T.A.L.I.V.I.A. un sistema de inteligencia artificial que ayuda en la toma de decisiones médicas para la detección, atención y tratamiento de enfermedades mentales. T.A.L.I.V.I.A. es un sistema de telemedicina psicoterapéutica, psicológica y personalizada que permite el seguimiento y valoración de pacientes con trastornos mentales mediante inteligencia artificial. Utilizará modelos de inteligencia artificial para el procesamiento, análisis y la detección de instancias de emoción a través de reconocimiento y segmentación de rasgos faciales en las imágenes y fotogramas extraídos de los videos. Este sistema busca ayudar a los especialistas en la toma de decisiones y a detectar de manera temprana la ansiedad, la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis como la demencia. Una herramienta que permita que el paciente exprese día a día todas sus emociones por medio de un diario o una bitácora que al mismo tiempo pueda hablarle a la aplicación para nosotros identificar esos síntomas y esas emociones por el tono de la voz y que el paciente se sienta acompañado por el psiquiatra. Tealivia, aún en desarrollo, vincula las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ajustadas al contexto social para mejorar la calidad de vida y salud de la población.